¿Qué es la idea futbolística? La idea o que el jugador capte rápido la idea futbolística que nosotros tenemos que como te decía es tratar de ser protagonista, ser un equipo agresivo en el buen sentido de la palabra y después tener mucho juego creo que los equipos o el fútbol por lo menos se juegan con un solo balón y hay que tratar de tenerlo el mayor tiempo posible como se refiere en el marco rural y que no se convierta así que la idea que nosotros tenemos es esa de volver a ser el equipo que tiene que ser Cristal por su historia, por su trayectoria entonces eso trataremos de empezar a plasmarlo desde el primer día en la pre-temporada hablando con los jugadores y haciendo por supuesto el trabajo que ellos después lo puedan plasmar dentro de un campo de juego estaré en la pre-temporada y relación con los jugadores